El Alfa El Jefe es el artista con más dinero en República Dominicana. Así es como lo escucha. Hola que tal, mi nombre es Tony Valdés y como siempre para mi es un placer presentarle un nuevo contenido. Recientemente salió un artículo donde decía que el Alfa El Jefe es el artista con más dinero en República Dominicana. Sí, así como lo escucha. Según el artículo de la página web especializada en celebridades, Celebrity Network, El Alfa El Jefe posee 2 millones de dólares como patrimonio proveniente de sus actividades en la música urbana. Calcúlame eso, a ver cuánto es en peso dominicano. Además posee un lujoso Penthouse que ronda en 1.4 o 1.6 millones de dólares. También tenemos que incluir sus vehículos de alta gama y de alto cilindraje, Como son sus dos exclusivos Bugatti Chirron Sport con un valor de 3.5 millones de dólares. Y su Bugatti Chirron Sport 110 valorado en 3.5 millones de dólares. Un Lamborghini revuelto que ronda en los 450 mil dólares. Una Ross Roy que vale 490 mil dólares. Una Mercedes-Benz G63 que ronda en los 400 mil dólares. Lexus 570 que vale aproximadamente en el mercado 160 mil dólares. Y un Mercedes-Benz Mayberry Special 2023 S680 cuyo valor ronda en los 250 mil dólares. Además en el mismo orden posee por igual prendas lujosas en oro amarillo, oro blanco, Con incrustaciones de diamante y otras piedras preciosas que superan el millón de dólares. Con un amplio repertorio de temas y colaboraciones, El Alfa también recibe pagos y regalías de las plataformas digitales como lo son YouTube y Spotify. Donde actualmente sus temas acumulan millones de reproducciones a nivel digital. Por eso, El Alfa el Jefe es el artista urbano con más dinero en República Dominicana. Hey, hemos llegado a la parte final. No te olvides de suscribirte, dale a me gusta y sobre todo compartir. ¿Qué te pareció de que El Alfa sea el artista con más dinero en República Dominicana? Ah, y si quieres saber quién es el segundo artista con más dinero en República Dominicana, Déjame saber en los comentarios. Estuvo con ustedes, Tony Valdés. Vamos al flow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!